¡Hey! ¿Qué tal? Soy Alex y hoy te quiero enseñar a SkyMass para que lo conozcas y así como yo disfrutes de todos sus beneficios. Empecemos familiarizándote con los elementos de tu dispositivo SkyMass. Todo lo que necesitarás se encontrará dentro de la caja. Para comenzar, saca tu dispositivo SkyMass, el cable de corriente y el cable HDMI. Conecta SkyMass a la corriente eléctrica e inserta el cable HDMI a tu televisión. Una gran ventaja de SkyMass es que es tan compacto que cabrá fácilmente en cualquier lugar cerca de tu televisión. Una vez que hayas colocado el SkyMass, lo siguiente que haremos es configurarlo. Al momento de encender tu SkyMass, podrás sincronizarlo con tu control remoto. Para esto, simplemente presiona al mismo tiempo los dos botones que verás indicados hasta que la luz de tu control parpadee en color rojo. Ahora simplemente con la ayuda de tu control remoto, selecciona el idioma de tu preferencia. Una vez que ya seleccionaste el idioma en tu televisión, lo que haremos será conectar tu SkyMass al Internet. Para esto, puedes usar la señal de Wi-Fi de tu casa o conectarlo a través de un cable Ethernet. Ya que configuraste tu Wi-Fi, podrás configurar tu cuenta Google u omitir este paso. Por el momento continuaremos con omitir. Enseguida verás algunas funcionalidades de SkyMass. Da clic en las flechas blancas para continuar. Y una vez que llegues a la pantalla de Bienvenida, haz clic en Ingresar ahora. Verás cómo en tu pantalla aparecerá un código QR que podrás escanear con la cámara de tu smartphone. A continuación, podrás crear tu propio perfil dentro de tu dispositivo SkyMass. Aquí podrás personalizar tu perfil con tu nombre, imagen de perfil, idioma de preferencia y año de nacimiento. Presiona Guardar y se habrá creado exitosamente tu perfil, en donde podrás ver de ahora en adelante tu programación favorita de Sky. Así de fácil. Ahora ya puedes disfrutar de tu SkyMass. Es más rápido y más fácil de encontrar y ver todo lo que a ti te gusta. Gracias por acompañarnos. Fue un gusto estar contigo el día de hoy. Nos vemos.